Bueno, soy Omar Jiménez, director de DEL Hoteles y aquí estamos con la bodeguilla de Casión e Información para estas pesadas de San Pérez, en el Grau, en esta vuestra casa y encantados de teneros por aquí. Como sabéis, una vez más colaboramos juntos con DEL Hoteles, del Grupo Doña Lola y la Casión e Información. Bueno, es un hotel efectivamente nuevo, un hotel de una empresa de la ciudad, de Soca, que vive y piensa siempre en Castellón, en su ciudad, en su provincia y que luchamos por ella y confiamos en ella.